Pido permiso para la persona o fuente Vamos entrando a un lugar que parece de terror De esas casas embrujadas Algo así, miren, ve Típico de una casa Abandonada Embrujada, ¿escuchen esas voces? ¿escuchen esas voces? Miren Bueno, seguimos descubriendo Que esto cada vez es más grande Miren nada más Las estructuras que ya están bien Bien viejas Acá incluso vemos Que hay orificios por la parte de acá Esta fábrica abandonada De la Pilsenere Y nada, las paredes pintan así Muy antiguas Muy Viejas Estrechos pasillos para poder pasar Bueno, en esta parte Donde estamos subiendo Y viendo las habitaciones Llegamos a una terraza Que pues No hay nada más aquí En esta edificación Hemos estado ya En la parte de allá No sé si se alcanza a ver Estuvimos en la parte En la planta baja Nos falta la parte de allá Que también es una edificación Muy grande Pero aquí Como ustedes pueden ver Ya no hay nada más Esta es la terraza Y Nada más Y nada más acá Y como les digo Por ahí Los amigos dicen Que han escuchado algo Han escuchado algo La verdad Nosotros estábamos En otro lado Que nos confundieron Con nosotros Tienen toda esta parte De acá Todo esto está Lleno Toda la pared completa De graffiti Y pues Nada Aquí lo han Lo han decorado todo Acá Como les digo Estas que parecen De esas pirámides De O esas bóvedas De cementerios No sé Me da la impresión Al estar aquí De eso amigos Así que bueno Vamos a tratar De llegar A la edificación Grande De allá Miren que también es grande Como lo es Esta calle Esta casa de acá Y ahí está Pues la carretera Principal Del lado de allá Allá está La 5 de junio Y esta es la otra Que viene A dar a la marisca Al sur Vamos chicos Miren Estamos pasando Como una especie De una Una especie Que conecta A otra habitación De por acá Y todo esto Está Pues Totalmente En ruinas No hay La verdad Mucho que rescatar De este lugar Yo creo que No Esto es como Una cuchara Muchachos No hay salida Hasta aquí llega Es como una especie De bodega Y se acabó Aquí está Su rejita Una manguera Pero si bien grande Y pues no hay nada más Un pico de una botella Tropical parece que dice Y no hay más Vamos Aquí hay una especie Como de un registro Que llevaban O no sé Una numeración Que tiene Del 1 hasta el 7 Como pueden ver En este cuarto De aquí Si no Miren Todo oxidado De esas tuberías Y aquí pues Imagino que esto Registra Los pisos Que hay No Séptimo piso Bueno amigos En la parte de acá Es como una especie Una especie Donde llevaban Un registro De lo que ellos Compraban La cebada Y todo eso Vamos a ver Que esto dice Vamos que enfoque 1972 Aquí está Los saldos 16 67 Este es un poco Más antigua Tenemos de 1967 Es una especie De un tarjetero Pues donde ellos Llevan una numeración Acá tenemos Movimientos De la cebada En los En los hilos Este es de 1994 96 Abrele bro Miren Ahí tienen Un registro De pues De los movimientos De lo que llevaban Ellos La contabilidad De los productos Que adquirían Ahí está la venta La venta Y eso tenía El precio total De 2000 Sucras Sucras Haber sido En ese tiempo Claro Y ahí está Mira ahí está La fecha 5 de enero Del 95 Clarito Está Entonces aquí Hay todavía Esos registros De documentos Que ellos llevaban Y tenían Aquí para Como facturas También Un registro Que llevaban Aquí Y este era El área Justamente Este es de Enero del Del 79 En 1979 Estos son de María Murillo Dice Contador Señores Wow Miren estos registros Acá En este estante Que hay Hay varias facturas Hay periodo Este periódico De que fecha De 97 Miren el periódico De la fecha 97 1997 Del 21 de marzo Ahí está Wow Aquí hay Varias Varios documentos Que se quedaron Aquí también Se quedaron aquí Congelados En esta habitación De lo que Una vez fue Y funcionó Normalmente Acá hay una especie De igual De esas De esas cuerdas De esas bandas Estas tan nuevas Aparece no está usada todavía Pero quedó aquí Y aquí hay una escalera Acá hay más estantes Miren esas cuerdas Wow Y aquí miren Esto es lo curioso Que en cada En cada Aquí hay Como una especie De indicadores Aquí dice Rodamientos Como que aquí Tenían las piezas ¿No? Abrazaderas Wow Esto era En sí Una especie Amigos De repuestos Que tenían Para Para las máquinas Miren aquí dice Abrazaderas Para tubo De medio Aquí tenían En este lugar Amigos Miren Aquí tenían En este lugar Los repuestos Que necesitaban Para darle Funcionamiento A los A las Bandas Que ya se gastaban Este extra Es de Vamos a la fecha Esta es del 96 6 de junio Del 96 Wow Es varios años ¿No? Y aquí hay Parte de lo que Alguna vez Habían repuestos Como les digo Esto Es donde guardaban Y tenían Por nombre Por etiqueta Para reemplazar A los A esos repuestos Que ya se dañaban Miren acá Hay bandas Como les digo Eh Posibles Acá está un Un manual También Bueno Es que aquí Ah Siguen habiendo Como les digo Wow Increíble ¿No? Miren Filtros Ejes Todo esto de aquí Son ejes Estos son piñones De 32 Dientes Piñones de 32 Dientes Este en si Era el área Amigos De donde Ellos guardaban Los repuestos Como les digo Y están aquí Solamente Quedan Los recuerdos Wow Acá hay otro Facturero Que quiero Ver de que fecha Es 28 Del 8 Año 8 No se ve De que Año 8 De que será Del 88 Si Creo que si Incluso acá Hay un rollo Que no se ocupó De esas máquinas Donde Facturan Y te dan El precio Wow Es que este cuarto Está Está todo Destruido Así Pero de lo que Un día fue Y habían Miren Aquí están Aún En un cartón Todos esos Talonarios Que no se Utilizaron Esto no se Que será Esta es una Fundabaya Espero que no sea De nada ilegal De un producto ilegal No creo No O sea No se Huele raro Este producto Pero no creo Es algo Como Bicarbonato No se Bueno ahí dejémosle A este paquetito Junto Pues a esos Demás Demás cosas Miren Miren Siguen habiendo Más Más repuestos Acá Que no Tal vez nunca se Utilizaron Pero que están Aquí Miren Aquí está un foco General Electric De De la época También Imagino De la época Donde está Desde ese tiempo Acá Hay más bandas Miren Bandas 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 Esto aquí era Las bandas Aquí incluso está La indicación De las medidas De que era No Wow Acá hay más bandas Pero estas si ya son Grandes Grandes bandas Que no se utilizaron Y que quedaron aquí Miren el tamaño De De esta banda Quisiera Quedarse para el lado Para que vean La magnitud De que si es grande Es 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 Arriba De banda Miren Es grande Es un Gran Rollo De banda Acá Hay cartas Miren Aquí hay Están Sobre De Nada Más Más Miren Aquí Están Más Aquí Están Cloruro De sodio Estos Ya son Los Los Químicos Que utilizaron Me imagino Porque Acá incluso Está uno Selladito Ve Y tiene Ya un mal Olor Ya es Como algo Tóxico Se podría Decir Esto Cloruro De sodio Acá Está Nickel Metálico Estos Estos Productos Ya son Ya De verdad Que nos Pueden Hacer Mucho Daño Miren Y ya Deben Estar Full Caducados Acá Hay Frasquitos De Tetra Solium No sé Para qué Se utilizaba Pero Son Productos Que se Encuentran Aún En Estos Estantes Fecha Sacos Dice Aquí Llevaban Aquí Llevaban Una Contabilidad De los Sacos De Castilla Miren En Esta Libreta Que está Acá Castilla Ardisilla Bueno Más Factureros Miren Más No sé Productos Acá Incluso Unos Sacos Si No Y Hay Varios Varias Cosas Aquí Que son Tóxicas Mis Amigos En Esta Parte De Acá Miren Chicos Acá Está Todo El Ámbito De La Preparación Todo Esto Es El Área Donde Preparaban Acá Están Los Químicos Hay Guitarros De Polvos De Productos Que Utilizaban Para Preparar La La Cerveja De Pronto Como Le digo A los Chicos No sé Si nos Encontremos Con la Receta De La Pilsener Y Nos Pongamos A Fabricarla Nosotros También Miren Esto Es El Laboratorio Donde Se Llevaba A cabo Imagino Ya La Elaboración Del Producto Bruto De La Pilsener Miren Acá Está Un Líquido No Se Miren La Verdad Que Si Me Da Cosas Toparle Acá Hay Uno Que Dice Solfocromica Solfocromica Peligro Dice Ah Incluso Ahí Está Una Bueno Es Que Ahí Está Peligro Ven A Que Enfoque Esto Peligro Este Este Líquido Acá Amigos Es Muy Peligroso Chicos No Estarán Tocando Eso Acá Donde Guardaban Igual No Productos Para Realizar Lo Que Es La Miren Se Han Visto Es Es Que Ponen Acá Esos Cristales Que Utilizan Para Hacer Los Preparados En Los Laboratorios Químicos Ahí Está Eso Vamos A Seguir Por Acá Miren Que Ya Llevamos Como Dos Horas Y No Lo Damos Con El Wow Esto Yo Quiero Que Esto Vea Miren Yo Si Les Dije Que Este Era El Laboratoria El Laboratorio De La Preparación Miren Lo Que Nos Encontramos Acá Como Era Antes La Fábrica Miren Este Es El Tanque Que Está En La Parte De Allá Abajo Miren Acá Otro Tanque Acá Por Donde Rodaba Pues Ya Los Desperdicios Miren La Planta De Acá Todo Esto Es Como Antes Era No Con Su Maquinaria Nueva Es Que Esto Si Es Amigos Parte De La Historia De Lo Que Una Vez Fue Una Fábrica Funcional Acá En El Sur De Quito Pero Entendemos Que Esta Fábrica Se Mudó Al Sector De Cumbaya Pero Acá La Verdad No Sabemos El Por Que Dejó De Funcionar En Este Lugar Miren Aquí Dice Procesada Aquí Era El Lugar Donde Ya Se Procesada La Oficina Ya Aquí Incluso Podemos Ver Maquinarias Hay Equipos De De Los Computadores Que Miren Este Laboratorio No Hay Los Computadores Aún Aquí Si Ve Ve Miren Que Acá Hay Estos Esas Calculadoras Esos Contadores Que Están Aquí Que Llevan La Contabilidad Procesada Aquí Hay Hay Rótulo Hay Un Rótulo Aún Y Toda Esta Maquinaria Acá Es La Que Llevaba La Contabilidad Miren Todo Esto Déjame ver Un Disquet Miren Amigos Como Antes Se Acuerdan Ahora Ahora Ya Hay Las Flash Memories Hay Las Memorias Incluso Se Puede Esto Antes Era De Los Disques Miren Donde Guardaban Información Esto Es Algo Clásico Clásico Incluso Dice Cerbecería Andina Respaldos Diarios No Se Cuanto Tendría De Memoria Esto De Información Acá Dice 3 Megabytes Si Mira 1.2 Gigas Es De 1.2 Gigas Y Este Es De 3 Megabytes De 1.2 Gigas Igual De Información Miren Esto Si Es Clásico Amigos Miren Acá Acá Hay Otra Fotografía Miren Acá Hay Otra Fotografía Donde Eh Funcionaba La tubería Toda la tubería Que está acá Está en esta Fotografía Que ya solo queda De recuerdo En la parte de acá Acá hay una especie De Como de esas Trompetas Miren El área de documentación Amigos Wow Vean Vamos a hacerles Miren Esto Es un registro Del año 1978 ¿No? Aquí Ellos llevaban Su contabilidad En estas En estas En esta carpeta Que está acá ¿No? Llena De pura Información Que todavía Está acá Pero que ya no Ya no estará Por mucho tiempo Esto es ¿Qué amigos? A ver Esto es algo No sé Que llevaban Uniforme Wow Esto es Yo Me Resisto A ver Aquí hay Unas Abrazaderas Que dicen Así Yo me Resisto Yo me Resisto Wow Esto se llevaba Así Y se ponía En el brazo Miren Cuántas Abrazaderas Hay Acá hay Un monedero No Esto es Es un Como Tipo Chaleco Si ven Wow Aún Se ven Habiendo Muebles Acá Vamos Venga Ve ¿Dónde está La caja fuerte? Miren Chicos Aquí Aquí Era el lugar El lugar Como más Oculto El más Resguardado De la fábrica Aquí se llevaba La contabilidad De No Aquí era El lugar Onde guardaban El dinero Miren Acá está Incluso Todavía Hay una gran calculadora Con A ver En sus cuentas Wow Esto es La verdad Muy antiguo Esta caja Porque ya no Creo que Ya no se hacen así Pero miren Acá se guardaba Todo Todo el capital De acá De la De la cervecería Mis amigos Miren Pero Miren nada más El gruesor Que tiene Esto es muy pesado ¿Verdad? Pesan mucho Las cajas fuerte Además Esto es antibalas También Porque es muy grueso De metal Y miren Cuántas aldabas Tienen Si ven Una Dos Tres Cuatro Con esa Llavecita Que le dabas Aquí la vueltita Solo con que le dabas Esto Si Ya estaba Bien segura Wow Aquí hay calculadoras Siguen habiendo Más documentos Y Ah ya Estos son como Los pagos Ya de los trabajadores Por aquí Dice Liquidaciones Fondo de Reservas Pagado 115 Punto 70 Ni si que Y aquí hay una cima Muy alta Miren Todo esto son Ya Contabilidades Del Personal Que se le hacía Los pagos Por eso Esta Aquí Amigos Era el área De contabilidad Este era el área De De números Gerencia Esta es la gerencia De la De la cervecería Miren los disquets Que hay por acá Full de ellos Déjame ver Alcánzame uno que dice Sistema de contabilidad Ahí está Aquí está el sistema De contabilidad Gente Donde llevaban a cabo Pues Todo Lo que tenía que ver Ah mira A ver Miren acá tenemos Acá tenemos ya Unos documentos De una persona Un récord policial Miren De él Este señor ya debe estar Así que está vivo Muy ancianito De 1966 Este señor Aquí está la matricula Mira Acá este libro De los muertos Ve Esta es una Una matricula No Imagino que esta Era de los carros De aquí Claro Porque dice Cervecería nacional Bueno Este es el área Amigo De la gerencia Como les digo Y Aún hay equipos Todavía por acá Guau Que grande Que grande es esto Vamos Esta era una gran impresora Ya que pues En ese tiempo Se necesitaba pues Imprimir muchas Muchos 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 documentos Muchos documentos Que más tenemos por acá Gente Guau Este es un área Este es un área De documentos Si ven Acá Ya hay Solo Archivos Pero miren Que todo quedó así No sé por qué La verdad no entiendo Por qué no se llevaron Estos archivos Si ya No se está emocionando Me imagino que Esos archivos Ya se los llevaron Digitalmente Porque lo que tenía Aquí Eran archivos En documentos Entonces me imagino Que todos Esos archivos Fueron Pasados A A un área Digital Y se llevaron ya Digitalmente Todo esto Y dejaron ya Por lo que ya No les servía Esas observaciones Vamos a ver Aquí hay otro Esto dice Estos son los permisos Trabajador Señor Manuel Manuel Ariaga Estos son los permisos Que le daba Desde las 2 Hasta las 5 Para hacer Las siguientes Diligencias 3 horas De Me imagino Almuerzo Este señor Manuel Pedía muchos permisos Acá hay otra persona Una PM A 3 PM Estos son los permisos Que le daban Juan Taguada Desde 3 y 30 A 5 de la tarde Particular O sea Este es una Un registro De los permisos Que le concedían A los trabajadores Y lo anotaban así Pues miren Aquí hay una bolsita Una bolsita De Me imagino Que era una muestra De la cebada Aquí está con una numeración Y miren Vean la cebada Esto creo que era Una parte como de muestra Que incluso acá hay un poquito Queda ahí ya Y acá hay más Miren Si se dan cuenta Esto es Un mostrario De las bolsitas Que tienen cebada Dentro Este dice 4271 22 Julio del 84 Miren Las bolsitas de cebada Y aquí hay Aquí son los recibos De la cebada Que Que adquirían Bueno gente La verdad Miren este archivero Si ven Bueno Acá lo que podemos ver es Unas semillas No sé de qué sean A ver gente Acá Miren Aún Hay varios Varios De estos Galones De ácido Miren Que Esto es muy peligroso Si llegara A derramarse No uno Miren Corrocible Dice Esto si te cae Pues incluso están Los Las etiquetas De peligro De advertencia Este es un veneno Letal Mis amigos Y miren Cuantos Cuantos De estos De estos galones De estos tarros Rojos Hay amigos Hay full Esto es Peligrosísimo Que estés aquí Porque incluso Están llenos Llenos Entonces Esto es Mucho peligro Mucho peligro Tenerlos Acá Mis amigos Hay full Full de ellos Sabía Que se conservan Miren Acá hay otro 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 grupo Bueno Eso es lo que hay En esta área vacía De De la fábrica Mis amigos No Es una Habitación vacía No hay nada Interesante Por ahí Seguimos Subiendo Por esta Área Acá Vamos Seguir avanzando Allá está El otro Edificio Vaya Tenemos que Estar aquí Un poco Alertas Bueno Estoy llegando A esta parte De acá Donde están Los molinos Del frente Amigos Voy a tratar De llegar Hasta ese lugar Pero miren Que esto Está así Wow Miren Miren esta escalera Que toca Pasar De metal Hasta el otro Lado Y ustedes Imaginan Que si yo Me cayera Miren la distancia A donde Está Si ven el Láser Eso es muy Alto Y estas escaleras Pues no pintan Muy bien O sea Son de metal Pero También tienen Tantos años De oxidadas Y bueno Mi grupo Mi grupo Se ha quedado Por allá atrás Me ha dejado Me ha dejado Solo por acá Y Esta parte Hola Miren Que esta área Está igual Toda grafiteada El zinc Y todo esto Está así Está Ya destruido Por el pasar Del tiempo Miren Allá también Es una especie De De Caminata Hasta arriba ¿No? Con Esta madera Que la verdad No le tengo Mucha confianza Miren este cuarto Acá adentro Es Estos son Los Los tanques ¿No? Acá afuera Están Los tanques Los hilos Acá Como ustedes pueden ver Ya la Avenida 5 de Junio Ya está más cerca Esta es la parte De la club ¿No? Esto es donde dice Club Y la de allá Era la Pilsen Pero miren Como se ve Todo este lado Todo este lado Grafiteado Todo este lado Que Tiene muchos años De historia Gente La verdad No se puede Recopilar Toda la información Que tiene La Empresa Que por qué Se fue El guardia Y moradores De acá Dicen que Este lugar Está maldito Que Hay cosas Que se escuchan Hay ruidos De cadenas Que Que Se notan Cosas Paranormales Que no son Normales Acá No Esta es Esta es la maquinaria Que ya Está lista Para hacer La demolición Amigos Como les digo Ya Esto no va a ser Fabrica Más Esto ya No va a dejar De funcionar Van a demoler Con esta gran máquina Tal vez Los trabajos Empiecen Desde este lunes Así que Por ende Ya no se va a poder Hacer Estas grabaciones Acá En este lugar Tal vez Seamos Ya los únicos Que logramos Hacer Este Reportaje Este documental En la noche Amigos Vamos a ir A un túnel Donde Se pasa Hasta el otro lado De la fábrica Que es subterráneo Vamos a ver Si lo logramos ¿Encontraron El subterráneo? Déjame ver Oye ahí dirá La iglesia Que es el otro lado Si ve Ah No En el otro hueco Pretendemos entrar Porque este es un acceso Que nos lleva A la parte De la puerta De la fábrica Del lado de allá Más o menos Calculo que hay Unos 50 cm Será Miren el lugar Como está Vamos a irnos Por acá ¿Dónde? Dimele las cartilas Agárralo 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 Le das Oye Bueno amigos Yo soy el primero Que se está agotando Acá es de la altura Está fundiendo el miedo Pásame la cámara Para afirmar Lo que hay acá abajo Ponte ahí Una duenda Guapa Aquí le voy haciendo Los toques Miren Miren gente Listo Bajen que está seguro Ya Venga Oye Esto si es largo Mi hijo Suave Casi me cae Miren Miren por este lado De acá Esto ya es Full Full Lo que es Los desperdicios Que botan por acá Ahí está bajando Superado el miedo Segundo Segundo en bajar Oye Aquí no hay Aquí no pisamos En base Y nos vamos Para adentro No Aquí Por este lado Hay agua Loco Bueno Yo voy a avanzar Hasta este lado De acá Verán Este lugar Está lleno De agua Abajo A ver si piso Lo más seguro Que se pueda Porque Si ven Esto es Hay agua Acá abajo Todavía Miren Ya les Enfo Capaz que nadie Nadie se atreve A grabar esto Miren chicos Este lugar Este es un gran Túnel Un gran Túnel Que sale Al otro lado De la fábrica Ahí están Están bajando También Pero este gran Túnel Túnel Llega hasta acá Esta es la bóveda Esta es la más Subterránea Lo que queda Más abajo Lo más profundo De la fábrica De la pincelera Y miren Cómo es esto Hay Bandas Y acá Hay Esto es Fango Lodo Por ahí Sigue viniendo Miren los tubos Que vienen De allá arriba Vamos Quiero ver Hasta dónde Llega Este Este túnel Miren Que estoy caminando Encima De una banda De una banda Por acá Me dice el guardia Que se escucha Que hay duendes La verdad No sé Quisiera ver Quisiera saber Si es que hay Si es que hay Alguna duenda Un duende La verdad Me estoy encandilando Así Pero Esto se ve así Mis amigos Este es un túnel Subterráneo Que queda debajo De la fábrica De cervecería Pilsener La que ya No va a estar Más Vamos a ver Hasta dónde Llega Vamos a ver Hasta dónde Exacto Me parece Que ya estoy Viendo Ya estoy Viendo El lugar Miren Miren Que Que esto Pinta Así No sé Si la cámara Logre Logre Enfocar Algo Porque No se ve Nada No se escucha Nada Voy a enfocar Más o menos Esta parte Y mira No hay salida Aquí Por este lugar Al menos No hay salida No hay salida Mi gente Este es un lugar De donde se bota Desperdicios Y No hay nada Esto está colapsado De lo que Han venido Y han tirado Desperdicios Pueden ver Claramente Que En la parte De allá Pues ya no hay nada Es Pared Esto tiene un olor A A cloaca Y no hay nada Más allá Gente Solo Solo llega Hasta Hasta allá Pido permiso Para la Para la persona O O ente Que esté En este lugar Si estás Aquí Dame Alguna señal Manifiestate Manifiestate Cualquier ruido Cualquier señal Nuevamente Te pido disculpas Si estoy Interminiéndome Te pido disculpas 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 Bueno, amigos, ya estamos subiendo y al parecer sí captamos alguna presencia que se quería manifestar. Miren cómo quedó el lugar. Nunca hubo una salida por allá. Y ya nada, pues voy a salir. Salimos, ya estamos acá arriba en lo que sería el ingreso de este túnel que nunca tuvo salida. Acá están todos bien, salieron bien. ¿Alguien sintió algo, no? Frío. Frío, no, había un frío. Entramos estaba bien. Estaba caliente, pero después ya se puso frío, no? Estaba en el caso, eran dos dentes, una profesora y otra profesora y ella estaba en la mitad. ¿Sí? Dice tu hermano que tú eres como algo que puedes ver esto. Sí, se siente un poco mal. Sí, pero se siente un poco mal. Wow, yo la verdad sí estuvo feo la parte de allá. Sí, había un frío cuando venía saliendo. Pero cuando entramos no se sentía ese frío. No, no se sentía, pero cuando ya salimos sí, loco. Le estábamos preguntando, ¿no? Una viene así. ¿Ya? Y el otro se entró así. Wow. Gente. Bueno, amigos míos, este ha sido, esta ha sido la excursión en la parte interna de la ex fábrica Pilsener. La verdad no hay muchos datos que podamos aportar de por qué se fue, por qué dejó de funcionar. Tenemos rumores, ¿no?, de los moradores que viven acá, del guardia mismo, de que esta fábrica está maldita. De que algunos trabajadores que han venido a trabajar se han accidentado. Hay muchos muertos en esta fábrica. Incluso en diciembre, no más recientemente, constructores estaban haciendo obras, estaba iniciando la obra de demolición. Y un obrero se había accidentado y por ello que tuvieron que parar las obras, como pudieron ver, esa maquinaria. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Voy a tratar de reproducir el audio que estuvimos en el túnel de abajo porque un amigo que al parecer tiene esta habilidad de ver o sentir espíritus, dice que tuvo la oportunidad de sentir dos entes. Así que bueno, mis amigos, recuerden suscribirse a las personas que son nuevas viendo este video, activando la campanita. Estaremos ya próximamente en otro lugar, en otro lugar que sea un cementerio, no sé, una casa abandonada, pero siempre con este género urbano, con este género de misterio. Espero que les haya gustado, mis amigos. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien.